Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va a todos? Mi nombre es Alejandra Dib. Este es un canal de astrología maya y, bueno, tengo una mirada bastante política sobre la realidad y hacemos lecturas de cómo está la situación del país, del mundo, desde la visión maya. Hoy es día 4 de febrero del 2020. Estamos cursando la energía mano 12. Esta energía es una energía azul, azul es de transformación. La energía mano es energía de sanación y está en un tono 12 que es lo social, lo político, el clan, la familia, el servicio mancomunado, el dar sin esperar nada a cambio. Y los que me vienen siguiendo, mis seguidores de siempre, saben que mano 12 es la energía natal de Cristina Kirchner. Hoy es el cumplequín de Cristina. Hoy vibramos, o sea, hoy está dado energéticamente como está el cosmos, de la misma forma en el día en que nació Cristina. Es la energía de nacimiento de Cristina. Acuérdense que la mano era mandona, era líder, es la mano sanadora, pero también es la que tiene don de mando. Y, bueno, en esta fecha, bueno, ni bien me levanté, me llamó la atención y dormí un poco más. De la cuenta estaba cansada. Y cuando me levanté tenía un montón de mensajes donde me decían que había muerto Claudio Bonadio. Este juez tan discutido. Discutido, ¿por qué? Porque nunca hizo justicia. Y la verdad que la muerte no lo dignifica de ninguna manera. La muerte no dignifica, la vejez no dignifica. Cuando uno es mala persona, fue mala persona. Cuando uno hizo las cosas mal, lo hizo mal y iba a seguir haciéndolo mal a pesar de haber muerto, ¿no? Bueno, entonces me acordé que yo esto lo había dicho en un video el año pasado y lo busqué en abril del año pasado. Cuando me decía, mirá Bonadio, mirá esto, mirá lo otro. Había mirado y había buscado la energía de Bonadio que cumplió años el primero de febrero, ¿no? El primero de febrero es del primero de febrero de 1956. Él tiene la energía natal de Semilla 10, de la tercera de la águila. Y, bueno, este año, Tormenta 12. Tormenta 12. Cuando hablo de este año, es el año que comenzó el primero de febrero del 2019 y que terminó el primero de febrero del 2020. Estaba cursando esta energía, Tormenta 12, de la tercera de el humano. Y, bueno, yo había hablado de que tenía un corte, corte, separación, viaje, transformación muy fuerte. De hecho, él fue cuando enfermó, tuvo ese tumor en la cabeza y, bueno, de hecho, que lo llevó a la muerte. O sea, una transformación fuertísima. Acá cuando la tercera de el humano, esta energía que está acá, que es de corte o separación, bueno, en el caso de él fue la separación, claro, la separación forzada por la muerte. O sea, se termina separando de su pareja por la muerte. Y esta energía que tiene la salud es la energía del viaje. Lamentablemente, la energía del espejo, del enlazador del mundo y de la tierra son energías que aparecen en las trecenas cuando las personas mueren. O sea, es una constante cuando yo hago la lectura de la carta que tenía la persona cuando fallece. Estas energías están siempre vigentes, ¿no? Están en un constante, como constante en la trecena de la persona que fallece. O sea, tenía un corte, un cambio de rumbo, un basta y una transformación. Entonces, o se iba de la justicia o algo fuerte iba a pasar, de hecho, fallece. Si bien él cambia de trecena el primero de febrero, entra en la energía semilla 9, que también tenía, seguía teniendo la energía de posibilidad de fallecer, la energía cuando uno cambia de trecena, o sea, cumpleaños y cambia el ciclo y cambia el periodo de aprendizaje que va desde el cumpleaños hasta un día antes del próximo cumpleaños, esa energía sigue repercutiendo y se mezcla con la nueva energía durante 13 días más. Entonces, todavía seguía vibrando esta energía de tormenta 8 cuando ya estaba con la energía nueva de semilla 9. Él incluso, al entrar en la energía semilla, tenía el año en contra. ¿Por qué? Porque, como yo lo dije ya, era la trecena del guerrero, la semilla 9 y, bueno, acá cumpleaños y acá fallece con esta energía. Pero el día de ayer, el lanzador de mundos es la conexión del tercer plano, de la tercera dimensión con la cuarta dimensión que es donde están los desencarnados, los que mueren, está la muerte como una liberación, ¿sí? Se puede leer de esa manera. Y en el año mago, que es el año que estamos cursando hasta el 24 de julio del 2020, la energía semilla es la contraria, la opuesta. Quiere decir que el año tampoco se la iba a facilitar. O sea, el año se la ponía en contra. Acuérdense que este año era un año donde la justicia estaba en crisis total, un año donde la justicia estaba en tono de desafío, muy, muy, muy cuestionada en el año este mago. Y que el mago era el que iba a sacar toda la mugre a la luz. Tanto sacó la mugre a la luz que sacó al creador de mucha mugre, al creador de causas, ¿sí? Lo sacó de plano. El mago vino a limpiar. El mago, este, arrancamos en un ciclo de 13 años, porque estamos en año mago 1 todavía, en un ciclo de 13 años de limpieza, de purificar, de decantar. Y, bueno, la muerte hizo lo suyo también en este año mago. Mañana ya terminamos este ciclo con la energía estrella 13. Y arrancamos ya el 6 de febrero el nuevo castillo. O sea, arrancamos la trecena de la luna que va a estar vigente desde el 6 de febrero hasta el 18 de febrero inclusive. Pero arrancamos un nuevo castillo. Arrancamos el castillo verde que es el castillo central. O sea, que vamos al centro. Es el castillo extraordinario. Es donde todo lo extraordinario pasa a ser cotidiano. ¿Por qué lo llaman extraordinario? Tenemos 4 castillos que son el castillo rojo, el castillo blanco, el castillo azul y el castillo verde, que tienen que ver con las razas que tiene. El calendario maya que tiene 4 razas. Pero no tenemos raza verde. Entonces, el verde sale de la resultante, de la combinación de todas las razas. Y es el castillo extraordinario, ¿sí? Donde todo lo extraordinario pasa a ser habitual. Pueden pasar cosas mágicas. Pueden suceder cosas mágicas en este castillo verde y, sobre todo, en un año mago. Pero también pueden pasar cosas extraordinarias, cosas fuertes, cosas que no son común y que pasen a ser como de cotidiano. Como que empecemos a absorber como una cotidianeidad es como algo normal, cosas que no debieran ser normales, que son extraordinarias, ¿sí? Entonces, estamos en este castillo, que son los 52 días que van desde el 6 de febrero hasta el 29 de marzo, que contiene 4 trecenas, que es la de la luna, la trecena del viento, que es en donde cumple Cristina, Cristina es viento 1 este año, la trecena del águila y la última trecena, que es la trecena de la estrella. Y ahí estaríamos ya sobre la trecena de la estrella en los últimos 13 días del Sol King y ya arrancar el 30 de abril con el castillo rojo, con un nuevo ciclo de 260 días. O sea, los últimos 13 días de marzo y los primeros 13 días de abril, creo que hasta el 12 de abril, si mal no recuerdo, después lo voy a decir más con precisión, son momentos fuertes, ¿eh? Fuertes, el final del Sol King y el principio. Y ahí es donde cumple años Alberto Fernández el 2 de abril. Bueno, en esta trecena de la luna tenemos el cumpleaños de Macri como mono 3 el 8 de febrero y el de Máximo Kirchner el 16 de febrero como tormenta 11. Primero voy a decir qué es lo que vamos a pasar estos días. La luna tiene que ver, trabaja con todo lo emocional. Son días donde vamos a estar bastante ciclotímicos, muy emocionales, tomado por las emociones. Entonces, muchas veces las emociones que pasan a tomarnos y que no nos dejan ver las cosas bien ni de forma clara. Entonces, puede haber ciclotimia, puede haber angustia, puede haber bajones donde estemos, pum, para arriba y por momentos, pum, para abajo. Y es un momento de trabajar sobre el perdón también. Ojo con esponjarnos demasiado con las energías de otros, con los problemas de otros. Yo diría apagar un poco el televisor, no mirar noticias tan nefastas para no esponjarnos, para no absorbernos, para no enfermarnos por broncas, odios, resentimientos, angustias. Todo lo que pueda transmitirnos todo lo que está sucediendo a nivel mundial. Es una trecena donde tenemos que conectar con el corazón y empezar a escuchar lo que nosotros queremos y estar un poco haciendo lo que nos guste para conectar con algún momento de felicidad. No estar tan marcados desde la obligación, desde lo que hay que hacer, sino más conectados con el corazón, escuchando nuestro pulso interno. Es un momento donde, por ejemplo, es una trecena donde Masa, que es perro, Scioli, que es perro, van a estar medios desafiados. Yo diría inestables también, ¿no? Ojo con el perro en el 2, que es los desleales, ¿eh? Con los desleales, ¿sí? Es un momento donde necesitamos recuperar un poco de alegría, un poco de optimismo, flexibilizar un poco, entender que las cosas se van a ir dando, a lo mejor no en los tiempos que queremos nosotros, no de la forma en que queremos nosotros. De hecho, a mí me pasa. Hay formas que no me gustan, como están sucediendo las cosas. Las formas, por ahí, no me gustan. Yo soy muy exigente, ¿no? Y soy muy justiciera. Entonces, por ahí no hay cosas que no las comparto. Y entonces, el mono nos pide flexibilizar, nos pide recuperar la alegría, recuperar el disfrute, estar optimista, ver el vaso medio lleno. Y en la casa de gobierno, bueno, un poco más de libertad. O sea, necesita la casa de gobierno estos 13 días un poco más de libertad de acción, pero esta energía es impaciente, es intolerante. Entonces, puede ser que haya intolerancia con respecto al accionar de la casa de gobierno, del gobierno. E incluso puede haber un poco de autoritarismo, ¿no? No quiero decir que Alberto vaya a ser autoritario, no lo veo en esa función, pero a lo mejor dentro del círculo, ¿no? Esta necesidad de generar, a lo mejor, de que haya una estructura muy fija, ¿no? Son momentos donde estamos con una incertidumbre, igual con respecto a ver cómo seguimos, de qué forma vamos a seguir. Y puede haber momentos donde estemos viviendo momentos mágicos, donde pasen cosas que nos tengan bien, bien, pum, para arriba. Y va a haber momentos donde haya que limar as perezas. Entonces, van a seguir saliendo cosas a la luz y hay un momento político donde hay que suavizar y limar as perezas. No ir al roce, no ir al choque, no ir a la pelea. Van a estar vibrando mucho con la justicia en estos días, justo con la muerte de Bonadio. La justicia va a ser algo en lo que se va a estar vibrando en permanente sintonía. Y es un momento también de cambiar el foco de la mirada y mirarlo desde otra forma, de una forma, diría yo, más objetiva y tomar resoluciones rápidas. Quiero decir que la Casa de Gobierno va a tener que tomar resoluciones rápidas con respecto a la justicia. A no obsesionarse, pero tampoco a ni ver sombra donde no las hay, pero toser objetivos y resolutivos. Objetivos y resolutivos. Mirar con una mirada más salido desde su postura y ponerse otra mirada y poder resolver los problemas más rápidamente. Son momentos donde puede haber muchos cuestionamientos, en el día a día muchos cuestionamientos. Y son momentos difíciles donde van a tener que ir cambiando de estrategia, teniendo más de una estrategia para poder salir adelante y sortear los obstáculos. Entonces, en la cabeza está esta energía, en la mente esta energía que necesitan estar pensando cómo poner orden para poder avanzar, se están cuestionando diferentes formas de estrategia. Y acá es importante que se dé un cambio de rumbo. Acá marca que es importante que se dé un cambio de rumbo, porque si no se da un cambio de rumbo, se va a manifestar un basta. O sea, vuelvo a repetir lo que dije. La paciencia del pueblo está al límite. Acá incluso ya lo marca, impaciencia con la casa de gobierno, intolerancia con la casa de gobierno. Entonces, es necesario de un cambio de rumbo, un corte y cambio de rumbo. Hay cosas que tienen que concretar, rápidamente resolver y con temas de la justicia que se están llevando bastante a lo largo. Es un momento donde tienen que hacer un cambio profundo para liberarse. Y también tormenta la energía de Alberto que está en tono de liberación. Ojo con los egos políticos. Ojo con los egos políticos. Hay a lo mejor una forma de ver las cosas y por ahí no estar escuchando demasiado a lo que, a ver, yo entiendo perfectamente la situación de desastre en la que han dejado el país. Pero las energías acá dicen que ojo con los egos políticos. Esta energía pide bajar el ego, vibrar en empatía con los otros y dar movimientos políticos que sean certeros, que den en el blanco. A partir del 18, a partir de esta trecena, deberían empezar con cosas nuevas. Hacer cambios nuevos, gestar cosas nuevas. Cuando digo nuevo es no repetir viejas recetas. Sin embargo, se están repitiendo viejas recetas. Más se están repitiendo las recetas que fueron muy efectivas en los gobiernos anteriores, en el gobierno de Cristina y Néstor, pero que yo creo que sirven solamente para tapar agujeros hoy por hoy como el de precios cuidados, salir a ponernos a la gente como controladora de los precios, esto de los planes. Entonces, yo creo que después del 18 de febrero van a tener que gestar nuevas políticas y no quedarse en esto de tapar agujeros provisorios, porque si no, la cosa se va a poner pesada. ¿Por qué digo que la cosa se va a poner pesada? Y alguien me preguntó, ¿por qué decís, Alejandra, que a partir de abril a Alberto se le pone difícil? Alberto es energía tormenta 8. Es energía tormenta 8. Pero a partir del 2 de abril entra la energía semilla 4. Semilla 4. Entonces, como semilla y es la estructura, la semilla es la estructura y es en el 4 que es la casa y es la forma, si Alberto no rompe con la estructura, va a asfixiarse el mismo. Pero además, la semilla, acuérdense que es la energía opuesta a la del año. Y este año sigue hasta el 24 de julio. Entonces, como energía opuesta al año, le va a empezar a dificultar las cosas a Alberto que semilla. ¿Por qué digo que a partir de julio las cosas se complican un poco más para Alberto? Alberto es tormenta de nacimiento y a partir del 26 de julio entramos en un año, en un año tormenta 2. O sea, excepto los que sean tormenta 2, que esas personas van a estar vibrando en su trecena natal y el año tormenta 2 le va a recordar cuál es su propósito en la vida. O sea, le va a estar recordando todo el tiempo su propósito y que vuelvan a su misión, excepto a los tormenta 2. Para los tormenta va a ser un año inestable y súper difícil, un año bastante complicado. Va a ser un año complicado para todo el mundo, pero los más afectados van a ser los tormenta y los luna. Entonces, va a ser un año complicado para Alberto Fernández, va a ser un año complicado para Máximo Kirchner, va a ser un año complicado para la hija de Cristina, Florencia Kirchner. Y hay varios dentro del gobierno de Alberto que tendría que buscar, pero si no se los prometo para la próxima. Sé que Vélez es luna, sé que también Ginés. Y hay varios dentro del gabinete que son en esas energías. Entonces, vamos a tener un año medio complicado políticamente hablando. Entonces, no soy detractora ni tiro mierda con mentirador. Estoy viendo cómo vienen las energías. Entonces, tenemos que estar preparado para los inconvenientes. De cualquier manera, tengo que hacer la lectura de Argentina porque puede ser algún inconveniente de Alberto en persona y no que tenga que ver con la política de Estado de Argentina. Tengo que hacer la lectura de Argentina que entra en una energía 11, una trecena 11, viento 11. Hay que liberar a Argentina, hay que liberar a Argentina. Pero, bueno, tengo que hacer bien la lectura de la trecena del viento 11 y lo prometo para más adelante. Porque si no, si lo empiezo a leer ahora, que es una energía que va a empezar a partir del 9 de julio. Macri, por lo pronto, tiene un año como que tiene que, tiene un año para conectar más con pasarla bien, con disfrutar, con boludear. O sea, reposereando más, digamos. Y es un año donde va a estar muy, muy, muy movilizado emocionalmente, donde también puede encontrarse con muchos desleales. Tiene un cambio de rumbo bastante importante. Yo creo que va a tener cosas con la justicia. O sea, la justicia va a liberar mucho con la justicia, pero también tiene nuevos comienzos. Entonces, ojo con repetir como locos, no vuelven más. Que no nos salga el tiro por la culata. Y no estoy diciendo que a favor de Macri que vuelva, pero no repitamos lo mismo que repitieron los otros diciendo, no vuelven más. Hay que ser cautelosos y ver para que eso no suceda. De cualquier manera, también tenemos esta energía luna dentro del gobierno, que la luna es muy inestable emocionalmente. Incluso las lunas son muy locas, digamos. Cuando ellos lloran, quieren que lloren. Cuando uno ríe, quieren que ríe. Si bien son muy buenas en la forma didáctica, son muy buenas escuchando y dando consejos, hay que estar a la altura de las emociones lunares. Y tenemos a varios dentro del gabinete con esa energía. Que ya se las voy a decir más concretamente. Entonces, estas son las noticias para estos próximos días. Días donde vamos a estar muy emocionales. Bueno, además, acuérdense que yo les dije que si bien Macri está en un año 3, en un año de asistencia, de darse permisos, de darse permisos, de asistirse al mismo, tiene la tercera de la luna. Y la luna es la energía opuesta al año tormenta. Así que a partir de julio, a partir de julio, también va a ser un momento bastante complejo, justamente con la justicia para Macri. Yo no veo prisión para Macri. Si tuviera esta energía acá, diría que sí. O esta energía, que es la libertad, acá, diría que sí. Pero no la tiene. Entonces, no veo prisión para Macri. Pero sí que a partir de julio se le va a complicar bastante su propósito. Y bueno, tenemos un año por delante un poco difícil. Así que estar atentos, nada más. Y controlando, controlando, que es la mejor forma de que no nos vuelvan a pasar las mismas cosas. Bueno, esta es mi lectura para estos próximos días. Ah, no les dije algo importante. Tenemos 3 energías portales dentro de esta trecena. El perro 2, así que esta energía de hacer lo que querramos. Ojo con las manipulaciones. Ojo con los desleales. Esta energía está potenciada. La energía del mono está potenciada, lo que nos puede tener altamente caracúlicos. También nos puede tener muy optimistas. Y el espejo 10, el corte, el basta, el cambio de rumbo inminente, inminente. Está muy potenciada esta energía. Si no, van a salir a decir basta. De hecho, que las cosas siguen aumentando y mucho y la gente ya no puede más. Si hay paciencia, tengan paciencia, denle tiempo. Pero los bolsillos no dan tiempo para nada. Entonces, por eso estamos un poco quejosos y más insoportables. Los tiempos que corren, no. A ver, a Néstor se le dio tiempo, a Macri se le dio tiempo. Pero como las cosas cada vez son más ajustadas, los tiempos son más rápidos y la gente tiene mucho menos tolerancia. Entonces, hay que accionar en forma más rápida y tomar medidas económicas y no dejar como un bache y no tomar medidas de acción sobre la política, sobre la parte económica del país. Así que tenemos el día 7, 8, son Portal Cósmico. Y el 15, 8, 7 y 15 tenemos Portal Cósmico, la energía muy fuerte. Ojo con los desleales, ojo con las caras de culo y ojo con tener una ceguera desmedida. Porque muchas veces, a ver, también tenemos una ceguera desmedida porque, bueno, ganó el peronismo, volvimos, volvimos mejor. Lo puso Cristina y eso hace que no podamos ver las cosas. Entonces, acompañamiento sí, yo no pondría las manos en el fuego en un 100%. Acompañamiento con control. Sería lo mejor que nos puede pasar al pueblo argentino para no repetir los mismos, las mismas errores una y otra y otra vez. Entonces, atentos y en control, sacarse la venda de los ojos. Esto tiene que ver con la vista. El espejo tiene que ver con la vista. El espejo tiene una ceguera bastante desmedida. Entonces, sac que no se concrete la ceguera. Que la emoción no nos ciegue. Entonces, poder ver, sacarnos la venda de los ojos y estar atento a poder decir basta cuando las cosas que están sucediendo no nos gustan. Por más que uno lo apoye, lo vote y lo siga. O sea, controlar, ponerlo en eje es algo que pidió el gobierno también. Cuando las cosas no les gusten, salgan a la calle a manifestarse para volvernos a encaminar en lo que quieren que suceda. Vuelvo a repetir. Si siguen con las políticas que funcionaron en otro momento, no va a ir bien. Las políticas antiguas no funcionan. Estamos en otro tiempo, en otro ritmo. Lo que funcionó antes no funciona ahora. A partir del 2012 se empezaron a acelerar los tiempos. Entonces, son otros los tiempos de la gente, otros los tiempos de los pueblos, otra la energía. Entonces, lo viejo puede funcionar solamente para tapar agujeros momentáneos, no como políticas de permanencia. Entonces, creo que tienen que reinventarse y si volvieron para ser mejores, si volvieron para ser mejores, hay que tener nuevas estrategias y no repetir esquemas. Entonces, mejores es mejores. Por ejemplo, yo en un error que veo que no volvimos mejores es que cuando se aumentaron las jubilaciones no hubo entrecruzamiento de datos y se les dio aumento a los que cobraban la mínima sin sacar cuentas. Y las jubilaciones de amas de casa, de señoras que tenían casas quintas y vivían de pensiones y de alquileres o tenían maridos que cobraban grandes jubilaciones, se les dio indiscriminadamente a todos los que tenían la mínima del aumento. Y conozco gente que tenía una jubilación de 25 personas solas alquilando sin otra entrada en que no recibió ningún solo peso. Entonces, si volvemos para ser mejores, dejemos de cometer viejos errores, que estamos en la era de la comunicación y hacer entrecruzamiento de datos. Si uno tiene voluntad y tienen un equipo capacitado como el que está, eso no tiene que dejarse pasar. Creo que hubo bastante tiempo desde las PASO hasta el 10 de diciembre como para ver medidas, ya se sabía más que ciertamente que Alberto subía, como para tomar resoluciones con altura e inteligencia y no salir a imponer nuevas mismas medidas de siempre con las mismas dificultades de siempre. Porque si bien Cristina tuvo muchos aciertos, también hubo errores de este tipo de no entrecruzamiento de datos y dar beneficio a todo el mundo, cuando también en su momento tenían descuentos de la luz gente que era millonaria. Entonces, no volvamos a cometer los mismos errores, esto puede ser el talón de Aquiles de este gobierno, si no se pone otra vez en rumbo. Van a ser críticas demoledoras con esa problemática, si no empiezan a tomar otro tipo de medidas más profundas y que no repitan los mismos errores del pasado. Bueno, estamos en contacto, en estos días hago un video que prometí que era hablar sobre lo que significan los 52 años para las energías mayas, pero quería hacer este video hablando de lo de Bonadio, está en abril del 2019, fue cuando hice ese video donde hablé de esto de Bonadio y también había dicho de que Mirta Legrán no seguía en la tele, que se iba, que se retiraba y bueno, Mirta no está, de hecho. Que eso estaba vigente hasta el próximo cumpleaños de Mirta, que es en febrero, ahora en febrero es el cumpleaños de Mirta y bueno, de hecho no está. Entonces, tomen como que son bastante asertivas las lecturas de las energías mayas, ¿para qué? Para decirles que en las cosas que tenemos que estar precavidos estemos, que no es ni que soy ni una golpista, ni una gorila, ni una nada. Es para, tengo que ser fiel a mis lecturas y a lo que yo veo y quiero comunicárselos. Bueno, les mando un beso grande, gracias por estar siempre. Si les gustó, pongan like, compartan y bueno, me encanta que opinen. Y bueno, acá en la caja que está abajo del nombre del video, la caja que le agradezco a Marcelo Cheiro Díaz, que me dijo que se llama caja, ahí les dejo mi número de celular para el que quiera hacerse una carta astral, el nombre de mi blog para que puedan leer las energías de todos los días y también mi página de calendario Maya de Facebook para que puedan leer las energías y también opinar sobre las energías diarias, que no tienen que ver con la política, sino con lo, cómo las energías diarias nos afectan. Un beso grande y estamos pronto en contacto. Chau, chau.